Buenas tardes a todos Buenas tardes Muchísimas gracias por venir Lo agradezco un montón Yo no voy a hacer velas Porque creo que Creo que todos son muy importantes en mi vida Y bueno Pero sí quería hacer una mención A dos personas que son muy importantes Y que son como la cabeza de la familia Literal Y que son mis abuelas ¡Bravo! Ago de pueden ser Yo no puedo pensar Decirlo otra vez Que no puedo expresarte lo mucho que te quiero Y agradezco a Dios El que estés acá Porque están los 15 años Están inspirados Porque yo sé que vos creíste Que por ahí me ibas a llegar Pero estás acá Y eso me quedará el coma Y le quería agradecer Por todo el amor y el cariño que me da Y los consejos que tanto me ayudan a aprender Es la vida Sobre todo Así que Y te paramos Gracias Aplausos Gracias, nieta. No sabía si iba a poder hablar o no, pero no iba a poder hablar. Lo que yo le digo a mi nieta, estando en mi adolescencia, nadie sabe. Pero ella fue una enfermera, enfermera mía. Y bueno, se iba a la enfermera y quedaba la enfermera, era ella. Y aprendió muchas cosas que no eran para esa edad. Pero yo te lo agradezco tanto. Y la quiero tanto. Y es mi única nieta mujer. Es que tengo tres varones. Y bueno, la quiero. Y la otra mención es para el vuelo de Ana. Te quiero con todo mi corazón. Y agradezco un montón que estés en mi vida. Y que hayas podido ayudarme cuando me ayudaste a crecer. Y darme todo el cariño. Que una abuela puede dar una gran nieta para poder crecer y madurar. Y nada. Estoy muy feliz que estés acá. Y nada. ¡Gracias! ¡Gracias!